Minami Sanriku es una ciudad fantasma, la que un día fue una de las atracciones turísticas de la costa nororiental de Japón, hoy no es más que una esplanada barrida por la ola gigante que el pasado viernes golpeó la prefectura de Miyagi. La ciudad ha sido borrada del mapa y nadie se hace muchas ilusiones sobre el destino de sus habitantes. La localidad se ha convertido en el símbolo de este apocalipsis nipón. Cerca de allí, en Soma, la población ha recibido unas consignas de seguridad que parecen algo básicas. Nos han dicho que nos pongamos una máscara y un sombrero, además de no salir mucho de casa por la radioactividad. Este reportaje fue grabado el lunes. En pocas horas la situación ha evolucionado a peor con los niveles de radioactividad en aumento. Los supervivientes, pese al tradicional estoicismo japonés, tienen los nervios rotos. Es difícil encontrar comida, agua o un lugar seguro donde refugiarse. Por no hablar de la amarga experiencia de tener que encontrar el nombre de algún familiar o amigo en las listas de muertos.